Tú no me te cagas a la biche Yo bajo caleta pero después voy a parar un ratito para darme un bañito y cagar Me estoy cagando Me siento el mojón en la punta de las nalgas Mucho puñeta como si se me estuviese saliendo ya Maldito mojón Hombre no hombre no Lo jodí papito para meter El me está bailando pero mira Le tomé Lo ha ido mejor que tú Me vas a seguir bailando yendo de tebucal Ahora me vas a seguir bailando yendo de tebucal ¡Suscríbete! ¿Qué entiendes? Escucho un cofre cerca de aquí Una... ¿Me están invitando? Sí Rage killer ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vamos? ¡La tormenta, papi! ¡Que viene por ahí! ¡Ahí! ¡Viene dentro! Ok ¿Quién te está invitando? Hedge killer para un... Un... Un resto para hablar Ajá ¿Estás hablando español? No sé, yo creo que habla inglés Y super guabaman también Guabaman, guabaman Por ahí viene el guabaman Voy a dejar esta casa sin jardín Guabaman 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 Por ahí viene el guabaman Cuando busca su canal Por ahí viene el guabaman Yesss Yesss Joker está muy lejos Me pegaron en la casa, papi Que mala puntería tiene el cabrón Tiene una mala puntería Me pegó ahí, eso es piedra ¿Quién me hace? ¿Tú? Jejejeje Yo no tengo... Yo no estaba disparando ¡Dia diablo! ¿Qué laggeo? Por el circulo Pues cogemos cositas aquí en... en DuckTD y vamos para allá Ya Cheerio Desarrollando Jule Las Ent bele 買adas 한번 instale gente tirado ellos a mi yo creo gente papi voy estás tardándote chico y te vamos a matar allá adentro yo no estoy allá adentro me tiraron 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 Pero iba a tratar de coger el coso ese y no pude. ¿Tienes ahí este...? Escudo, si, es ahí. Ahora se debe de tener vida. Ah, mira, él tiene. Gracias. Coge escudo y todo lo que quieran de ahí. Papi, estamos hechos unos duros. Yo creo que este lo ganamos y mira cuánto quedan. Ah, si mira la táctica, la aquí tú me la trajiste, fue. Dale, coge un diamante y vente. Vamos a crear aquí una mansión. Es que va a ser HAL. HAL es la grande. Dale. Ya voy. Paso el yo. O casi uno sube para arriba y el otro se queda por abajo. Ya lo le está haciendo una mansión. Es que es, papi, una mansión grandota. Ahora no veo a nadie, eh. Quedan más que cuatro con nosotros, lo saben. Sí. Ojalá, la voy a hacer de arriba donde yo estoy, de... de otro motel. Estoy subiendo una escalera allí. Le metí 22 de escudo. Cuatro con nosotros. ¿Vale? Cuatro con nosotros. Cuatro con nosotros. Cuatro con nosotros. Quedan más allá. Faltan 3, están de atrás Julio Diablo, Joker, Joker, debajo Joker, debajo Ya, hombre, no, Joker está abajo No está allá arriba Ahí, exacto Ya, guau, a mal lo cogió Eso, eso Falta otro que está adelante Guapa, man Yo le estaba dando Ten cuidado, ten cuidado, guapa, man No te caigas Mira, 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 mira ¿Sabes qué queda? Tenle abajo, 48 ¿Qué tal, está? ¡Ay, qué mierda, qué susto! Ahí va, guau, a mal Ahí va, guau, a mal Los otros están aquí, son muertos Falta uno, falta uno Joker, tírate Jochea Joker, jochea, qué bendito Está solo el hombre Queda uno, la mala No, deje que el planee, brinca, brinca No, deje que el planee, brinca Marla ahí abajo, subiéndose a la vida Subió, subió ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Gigi, gigi, gigi! Tú le hagas leche Papi, con cuatro bebidas te quedaste Tienes una, su, el, te Primero reskill ese quedó aquí Jajajajajaja Tres kills y sigue bailando